en contacto con alguien que conoce mucho de la economía real, de lo que realmente sucede. Muchas veces los economistas hacen análisis que son buenos, que son correctos, que tienen su lógica, pero a veces falta un poco de empirismo, digamos, de mirar las cosas como realmente son y no como necesariamente uno cree que son o quiere que sean. Estamos en contacto con Damián Dipache, director de Focus Market. ¿Qué tal, Damián? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes, un placer. Un placer para mí también. Damián, ayer leía un muy interesante análisis que hiciste vos acerca de los precios en los supermercados si uno compra estas promociones de 2x1 o 3x2. Quisiera ver qué te dio ese ejercicio, qué conclusiones además sacás de ese ejercicio. Bueno, nosotros tuvimos un relevamiento en tres grandes de estas cadenas de supermercados a los efectos de qué pasaba cuando un pulso unitario lo veías en la cadena y hasta cuánto era el potencial de diferencia o de ahorro que podría tener una persona con acumulación de diferentes tipos de ofertas. Las promociones, por ejemplo, el 60, 80% de segunda unidad o un 2x1 o un descuento unitario sobre esta categoría. Entonces, bueno, ahí lo que manifestamos, buscamos los cinco productos que mayor diferencia nos dio, que fueron en el caso de arroz, que nos dio casi un 47%, en el caso de arvejas, las conservas, también una diferencia muy importante. Y bueno, ahí lo que se ve en manifiesto es que hoy, ante la caída del consumo, las grandes cadenas intentan liberarse de ese stock con promociones que desvían mucho efectivamente el precio real que uno está pagando. Porque por ahí esa categoría la pagaste con precio unitario, un precio mayor en otra cadena, y tuviste otra categoría o promoción en el lugar donde terminaste comprando y te sucede lo inverso que no, pero es muy difícil constituir de esta manera una cadastra inteligente de compra en una situación donde la distorsión de precios es muy, muy grande. Es una distorsión, además, Damián, y esto es una opinión mía, pero te la expongo, digamos, que en cierto modo el gobierno terminó generando, o empezó generando, cuando al principio el gobierno se hablaba de esa inflación del 7.000% o 17.000%, cuando se decía que el 30% de inflación sería un numerazo, me parece que en vez de tratar de aplacar las expectativas, el gobierno las aumentó. ¿Sabés que hoy en la mañana le explicaba eso mismo, espero que hubo aquí, con dos manuales? Mirá, está buenísimo lo que sí, y está bueno que lo conocemos con tu situación. Una parte es el manual macroeconómico, es decir, ¿qué pasó en diciembre? Y la verdad que tenías un excedente de moneda fenomenal, tuviste una devaluación muy fuerte del 54%, había avanzado el tipo de cambio oficial ronionista, tenía mucho fundamento macroeconómico. Pero además, vos sabés que la economía es una ciencia social, y el barómetro de la economía es lo que pasa en la calle en ese comercio minorista, y si efectivamente tenías un presidente que la expectativa era 15.000% yo como agente económico nacional, digo, ¿para qué? Si estamos al 200% yo mañana quiero estar al 400%, y después quiero estar al 800%, ¿me entendés? Entonces sí, efectivamente pasó, las dos cosas paralelamente, fundamento macro y expectativas alentadas desde lo discursivo en ese foco de micro, las dos cosas. Últimamente, Alejandro, también quiero decir, se han proliferado, se han hecho más numerosas, más insistentes, las comparaciones de precios de la Argentina en dólares con otros países, y ahí se ve que la Argentina se encareció demasiado en dólares. En parte tiene que ver con esto que estamos hablando, con esta inercia que se generó, con el hecho de que en diciembre, el primer mes de gobierno de mi ley, el índice de precios mayoristas fue del 54%, la verdad que fue una guasada, digamos, ese índice. La sensación que tengo yo, y no sé si lo recordarás, Damián, en el 2001, el último año de vigencia de la convertibilidad, la inflación fue negativa, algo así como menos 0,4, menos 0,5%. Y se decía en ese momento que para que la convertibilidad fuera, fuera, digamos, pudiera sobrevivir, pudiera mantener su vigencia, era necesario que los precios bajen, que los precios bajen porque la Argentina ya era muy cara en dólares. Y que los precios bajen es difícil, es muy difícil, porque no solo tiene que haber falta de demanda, recesión, sino que tiene que ser prolongada. Y ese es un poco el aspecto que más me preocupa de la situación actual, que los precios no alcanzaría, me parece, con que la inflación baje. En algún momento me parece que si los salarios no se recuperan, o en todo caso no se recuperan de modo que a su vez no agiten la inflación, en algún momento los precios deberían bajar. Y eso es realmente difícil. No sé qué es lo que pensás al respecto. Ayúdame a pensarlo junto. Es difícil que los salarios evolucionen cuando la actividad económica cae. Claro. Porque la principal preocupación y ocupación del empresario es preservar su plantilla. No otorgar más salario de volumen porque efectivamente la actividad económica no va. Pero suponete que vos tenés un comercio, ¿no? Entonces las ventas se cayeron 12,6%. El gobierno lo que ve ahí es esa famosa B. Dice que, de hecho lo repitió el presidente de ayer, ve la famosa B, en el cual estaría desacelerando la caída de las ventas. Esta es bienvenido sea, porque eso quiere decir que en el febrero, diciembre, en el febrero fue un piso, y ahora está desacelerando esta caída. Sigue cayendo, pero desaceleró esta caída. Pero fíjate lo que le pasa ahora al empresario. La famosa sintonía fina que llamó Cristina en el año 2011, la hace mil y trece años después. Y efectivamente uno tiene que pagar las tarifas que tiene que pagar. Pero mirá lo que termina pasando en el mercado. Te suelga, te sube el agua, te sube la energía eléctrica, te sube el transporte de carga, te sube el combustible. Entonces, ¿qué pasa? Ahora no tenés un punto de equilibrio de rendimiento de tu negocio, porque los costos fijos están aumentando todos a la vez. Tus ventas ceden, y vos no tenés la misma economía de cara como para poder sobrellevar el negocio. Entonces, inviable, la respuesta es inviable que los salarios aumenten, porque no vas a poder preservar la plantilla. A mí me preocupa el otro, ya no me preocupa el salario. Oye, ¿para puedo preservar hoy mi negocio y la plantilla? ¿Se entiende, no? Sí, 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 se entiende perfectamente. Y ahí hay un problema importante, que solo el consumo privado va a crecer con un fundamento político. Y vos veas que a mediano plazo vas a tener un retorno de la inversión en relación a, para mí, nuevos fundamentos para que aventar esa inversión privada. ¿Qué vienen de? Mira, ¿viste que el articulado de la ley óptica de la 683? Bueno, ahora dicen que lo van a recortar a 250. Dame cinco nada más de ahí, ¿eh? Dame reforma laboral, fundamental. Dame ley de incentivos para las grandes inversiones. Dame blanqueo laboral y moratoria. Dame blanqueo de capitales y bienes personales. Y ya con eso algo, yo creo que él, bueno, puede empezar a nutrir la economía real también. Claro, y una cosa más que va a estar y se va a conocer esta semana, antes de que se conozca el índice de inflación que se va a conocer de marzo, que se va a conocer el próximo viernes, hoy hubo una reunión del Ministro del Interior, Guillermo Franco, con el bloque de diputados, de legisladores, en realidad, que preside, que encabeza Miguel Pichetto, y se dio a conocer que mañana el gobierno va a presentar, va a remitir su borrador de la ley bases. Y ahí también hay otra cuestión, fuera de la ley bases o dentro de la ley bases, no se sabe exactamente el formato, que va a ser la reversión de la reforma del impuesto a las ganancias que hizo, a mi juicio, y responsablemente, el ex Ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, en septiembre del año pasado, porque obviamente volver a que gente que dejó de pagar el impuesto a las ganancias vuelva a pagarlo, va a ser un costo político importante. Pero bueno, esas son... Y además, en el caso del impuesto a las ganancias, es el impuesto por el que más puja en las negociaciones el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, muchas gracias, Damián, por el análisis de precios. Yo sé que vos seguís, y por eso justamente te llamamos, que seguís con mucho detalle, y empíricamente, no teóricamente, qué pasa con estas cosas. Y por eso es tan interesante escucharte. Buenas tardes. Un placer, Sergio. Abrazo grande. Chao. Chao. Chao.